Hola, hola familia hermosa, preciosa, que tal, como están, esperando que se encuentren muy bien, gente linda, mire, hoy decidimos salir de casa, aquí está Jonathan, hola, mi linda gente, ahí anda Jonathan, ahí anda Gisela también, miren, hola, mi linda gente, y bueno, ustedes dirán, y ahora para donde va este primo guicho, este primo guicho no se hizo bien, andariego, bueno, vamos rumbo hacia la manglera, y aquí le llevamos al suegro de motorista, esa, miren, aquí vamos, Más poder multivox, ¿quién dijo miedo? Aquí vamos, aquí vamos también, el suegro lo estamos haciendo partícipe, para que nos ande, y a donde vamos, cuéntenos, bueno, pues aquí vamos ahorita rumbo hacia la manglera, ahorita aquí vamos a pasar por donde están estos cañales, y luego, pues vamos allá, vamos a estacionar por ahí el vehículo un rato, y aquí, mi familia linda, siempre como el primo guicho, eso, haciéndolo, haciéndolo, esta aventura, para ir a tirar la atarrallita, ahí a ese río, a ese estéreo, allí, a pasear un rato, ahí, verdad, pasarla bonito, dice, vamos ahorita, hacia rumbo, hacia el Sanjón, un rato bonito, un rato de, precioso, de alegría, allí con todo, pues, nada, tirando la atarraya, allí, gente preciosa, que, está viendo a través de este canal de YouTube, eso, el primo guicho, démosle like al primo guicho, dígale, digamosle, rico, rico, escuchando ahí esa, campanita, campanita, dándole ahí, like, así, esa, mire gente linda, acá el suegro lleva ya, lo que es una atarrallita, ahí se cae, en este bolsón, ve, y, dispuesto a ir a agarrar la sopa, ay, 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 a agarrar el sopito, el caldazo, el caldazo, de pululo, va, puro pululito, esa, y si es posible, con puchitos, por ahí, con puches, también, dice, eso, mire, aquí nos lleva el suegro, dijo, vamos, dijo, a pasear, ahí, para allá, dijo, hay que salir ya de la casa, eso, yo le dije, pues, órale, vamos, este árbol se secó, este árbol tiene bastantes historias, cienfuegos, este árbol, acá, este, trabajaba mi mamá en estos cañales, antiguamente, y, este árbol era un gran refugio, hay una gran asombrosa, ahí está este árbol, creo yo, y, pequeñez, de que, bueno, aunque estoy pequeño todavía, porque no he crecido más, verdad, eso, más poder multivax, bueno, pero, me recuerdo que, ese Conacaste, era un lugar donde estaba, la hacienda del Carmen, recuerdo, hoy venía con mis padres, yo, tenía empanadería, y, yo, me acuerdo, que andaba jalando un carretón con los canatos de pan, con ellos, ahí, ahí, veníamos a dejar temprano, en la mañana, el pancito, para que la gente que trabajaba en las algodoneras, en las milpas, bueno, llevaran su pancito, para que a la hora del desayuno, ponieran con cafecito, cabal, exactamente, me traen muchos recuerdos de estas calles, porque aquí los andábamos paseando, con ellos, ajá, es que, aquí vamos todavía recortando, miren, hoy son cañales, todo esto, esa, las algodoneras desaparecieron, pero sí, siempre recortando, los viejos caminos, los buenos momentos que se vivió acá, ¿verdad? bonito, rico, rico el ambiente acá, así que aquí vamos con el suegro, miren, gente hermosa allá, el suegro, este, aprendió rápido a manejar, jajaja, el suegro dice que puede bastante manejar, dice él, y entonces, tenía que hacer tiempo, de no, no, de no agarrar el carro, bueno, ¿verdad? pues, ya hace tiempitos, ya tiempitos, sí, pero, bueno, como se dice, de verdad, de que lo bueno, nunca se olvida, eso, entonces, aquí vamos practicando, de nuevo, suegriado, ya, aquí vamos con el primo huichu, miren, ya, llegando, ya vamos, y miren, cuéntenos el proyecto que teníamos allá, de tirar la quebrada, a un lado, bueno, ahí está todavía, ahí lo tenemos, vean, y mañana, primeramente Dios, vamos a estar ahí, dándole ahí, al sanqueado ese todavía, si, ya mañana vamos a, rumbo al sanqueado, ajá, miren, gente linda, ahí va Jonathan, y yo las hice listas, ve, ahí van, ve, ahí vamos, ahí van, ve, está bien fuerte el sol, eso, ¿para dónde vamos? agarrar la sopa, vamos a ir a ver, si hayamos de bueno, el terreno sacamos para la sopa, ahí, esto es lo bueno, ojalá que nos vaya bien, ojalá que vayamos a agarrar varios, ojalá que agarramos bastantes camarones, yo mejor les diría que fuéramos a la poza del guacal, es más seguro, esa, hoy me traje hasta la jistelita, que viniera a pasear, mire gente linda, ¿a dónde vamos? aquí vamos, donde cultivan la caña de azúcar, aquí va el primo huichu, aquí va en el carrito azul, el carrito no ha salido bien, aquí yo me ganía ganar la vida antiguamente, veníamos a recoger cojo de caña, todo ese cojo lo vuelan, y solamente llevan la caña, los de la central, y bueno, nosotros recogíamos ese cojo para, bueno, para llevarlo al ganado, ¿verdad? y unas personas, nos daban nuestras moneditas, porque nosotros le llevábamos, sacatillo a los ganados, porque en estos tiempos, mucho, mucho animalito, sufre de hambre, pues porque no hay, ya pasó, mire, aquí está una calle, que es cuatro caminos, allá también hay otro camino, y acá vamos a agarrar, recto, recto, rico, ya, ya aquí ya vamos llegando, a la manglera, ya les falta poco tiempo, para llegar, miren que bonito, señoras de paisaje, porque es la manglera, y donde está lo que es el Sanjón, ahí es en Boca del Río, de Aguachapillo, eso, ahí, ahí andamos a llegar nosotros, y aquí vamos con los niños, nos salimos, ¿cómo estamos, honey? bien, vamos a ir a agarrar, ¿qué vamos a ir a agarrar? pescado, pescado, vamos a agarrar la sopa, sí, 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 aquí no está tan fresco, la pesca bastante bonita, la vez pasada, vinimos de noche, aquí a pescar, y de noche, nos salió una gran luz, aquí, gran luz, a ver si era carro, a ver, pero una gran luz, una gran luz, es que primero cuando salimos, no se miraba, y ahí prendieron los grandes, ajá, ¿y qué es lo que hicimos nosotros? ir más rápido que ellos, salir huyendo, huyan cobardes, por aquí más rectos, salimos antes que ellos, sí, y ahí nos alcanaron, bonito, aquí está la caña de azúcar, aquí está la azúcar, rico, 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 mi gente linda, ya casi llegamos, ya casi, ya casi, está algo fea la calle, y no hay que está muy fea la calle, también, está fea, llegamos al manglar, señores, ya llegamos, ya llegamos, porque aquí vamos, no, aquí es este, es el desemboque del río, ah, no, el desemboque del río, 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 huachapillo, aquí andamos, para mucha gente, que vino acá, a estos lugares, también, aquí estamos, con la vuelta, ya le ganas, deje todo, no, hombre, aquí quiero yo, que vengamos, a hacer un sopón, mi gente, miren, que ya llegamos, al lugar, gente, ahorita mi papá, va a dar vuelta, con la puerta abierta, dice, que le va a dar vuelta, y mi abuelito, ya va a tirar el primer tiro, gente, ya llegamos, miren, gente, pues que ahorita, ya está seco, esto gente, hay bastante palos, hoy va, hay varios, cuando llueve, algo así, el abuelo, ya está preparando, la atarraya, para tirarla, dice, miren, miren, gente preciosa, aquí estamos ya, que se está enredando, la atarraya, ya para ir a tirar, para ver, si tiramos ya, los primeros tiros, fíjense que, se está secando, se secó, guachapillo, guachapillo, está seco, tírala, sí, sí, está bien, fresquito, vamos a ir a ver, a ver, qué ha pasado, ay, miren, está sucia el agua, ahorita, ay, ya me mojé, eso está liso, ya me caía, y yo era gente, que aquí, antes que veníamos a pescar, y ya, pues, no sé, por qué estará sucia el agua, quizás por lo que ha arrastrado el río, cuando llueve, baja creciente, y estará sucia, miren, ahí es cueva de poncho, ve, una mariposa, gente, qué pasó, cienfuegos, miren, ay, señor Jesús, qué pasó ahí, ya los raptones, se han comido, miren, fíjense que, lo que pasó allí, fue que quizás, usted no la lavó, cuando la llevó a pescar, o le llegó, o le llegó sumo a, a, eso fue, sumo a pescado, cuando se pescó, porque acá el día vino a pescar, va, sí, ay, miren, los ratones le comieron la atarraya al suegro, pues, lastimosamente, creo que no vamos a poder pescar, los ratones, que hicieron esa perversidad, dos, le han hecho, hay que tirarla, tal vez, no, mire, ahí tiene otro, aquí tiene uno, uno, pero es que este es muy grande, dos son grandes, mira, ahí está uno, aquí está otro, sí, dos son, bueno, lastimosamente, pero vamos a hacer la inteligencia, vamos pues, vamos a ver, están unos pobres caninos, caninos, pobres, 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 bueno, sin juego, si es por el llenante, no hombre, si es un juego, si es los agarrobes, no, 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 no. No, no, no. Me tengo que dar una de más como, para después, ñam, ñam, a comer, lo vamos a dejar ir al agua menos que este grande verdad menos que este grande verdad bien lo vamos a dejar ir porque como no ay que grande y gorda pobrecito a la aguita ay Miguel le toque las escamas mira mi gente linda por aquí viene a hallar una cueva de un azul es un azul que son estos pescados? cululo ¿y eso lo dejamos ir? si venite mi amor te estás jugando vente vente ay toma vete mira ve una jaiba ve ya se va a morder una jaiba agarro una jaiba el jonathan pero la cosa me va a morder te va a morder tiene tenaz oh my god esta chiquita esta chiquita esta ya esta grande una jaiba grande y entonces la jaiba la agarramos si mira te acota el pelulo y te la note decirle que no los agarre de un solo por los bagres no hay no que no hay bagres no hay toma vete oye ayúdame por favor en libertad correle 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 es que hay como que es pinta de pululo si hay otro oye ayúdame pero ya saben que va a morder porque ve y esta cosa si la agarro si pero es que esta estaba mordiendo no hombre esta cosa me va a morder esta cosa me va a morder no hombre esta cosa me va a morder agarrala chile no hombre esta cosa y si me muerde no me lo te va a morder ay mi ave se va se va agarrala no me va a morder con que la puedo agarrar ya se cae esperate 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 ayúdame papi papi esperate agarrala así pone el bolsón mira lo voy a tirar de un todo adentro vale pero no se me cae en los patos dale esperate para adentro el bolsón oiste no hombre esta cosa ahí va esperate esperate no me va si mira el palo como lo muerde imagínate a mi esperate no le sale jiji 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 yo lo quería verte a ver si la podías agarrar pero si esas cosas serias calla que no se iba a ir gente linda acá este lugar cuando hay llenantes fuertes se sucia el agua no suben lagartos ah si suben mas pero mas que todo en la noche como se hace tiro unos palos ya vi hay bastantes palos allí se hay palos bastante bien como que brincaba en chacalines yo también yo también o pescado si que pasa viejo una hoja ah te asusto si pero aqui vienen palos si esperate esperate jiji no hombre ven a ver que montan de pescados si mira 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 que estoy ayudando y el abuelo con sus rayas rotas mira después para arriba a ver a ver a ver como le va la pesca wow quedan muchos chambolitos vete 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 mía vete 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 se miran bastante 우�ete vete vete te vete de comunos y este es pululo ah no, ese bagre no ah no este es pululo también un chibolo mira un gallo y un gallito muy bonito no hay aquí pescado pepin si hay pepin quítate ya ha pasado aquí que paseo viejo se trabó va y falo vienen pescados mira aquí esta cosa que es mira cuántos pescados vienen sacudila no hay pescado un pescado grande abre la mochila es un zambu que es eso ah que es eso un zambu wow mira venga venga para acá que tal como le puedo como está para entrar mare de pululo mare de pululo esta desolado esto miren hasta donde llega el llenante cuando llena aquí hasta aquí llega esto se pone hondisimo esto es para allá llena pero como ahorita el mar ya hizo la bajada para abajo o sea lo que le llaman el vaciante este lugar es bueno cuando hay pinta de chacalín es esto perver ella miren la jipi ya va en el titán acá va en el titán acá se guía también el río cabal acá ha dejado cositas abandonadas ya vas en la lancha ya vamos a ir allá vamos a ir vamos a partir el río completo ay me encanta el agua quiero ver el suero me da risa que los ratones le comieron la atarraya miren pues gente linda cuando esto volado aquí se llena allá están los cayucos grandes ve si aquí dentro hay bastante cayucos esto por acá se puede ir para lo que es la barra de santiago se puede ir para lo que es el zapote verdad y esta zona es una zona de pesca aquí dentro la gente a pescar aquí sale a buscar el mero sanjonón y ustedes cuando vienen a pescar acá don cienfuegos ustedes por donde es que van pues entonces nosotros aquí los vamos pero ya cuando está lleno aquí alquilamos un cayucos y en ese los vamos para allá para abajo para pescar allá y la vez pasada los quedamos en bancadas como está ahorita de seco allá abajo los quedamos en la otra vuelta ya en la noche allá se quedan si que no podíamos ir porque como ya estaba seco pero ahorita se mira que ya ya está la respuesta al gemente aquí cocina la gente están las piedritas donde hay un juego ahí está de metalillo vienen estas lanchas hasta acá yo creo que no lo van a hacer de comer hoy esa como estamos ahí solo pululo nada va sin fuego bueno pero a ustedes le arruinaron la atarraya los ratoncitos ingratos ratones me comieron la atarraya eso mire grandes hoyos tienen allá mire ya está el gran hoyo a su lado ahí le cabe la cabeza a ustedes oye ahí están los pericos ahí andan los pericos aquí como cuando salían las grandes anacondas seco 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 pero la suya no tiene hoyos papá bueno gente linda aquí andamos miren en el sanjón andamos acá este sanjón nos puede llevar a lo que es la isla del cajete y también nos puede llevar a la barra de santiago verdad al zapote también a la bocana aquí andamos con el suegro hasta las gisellitas hay que venir hoy yo le dije que no viniera porque estos lugares acá son bien tremendos y mire gente linda aquí en estos lados vive gente hasta una casa a ver ahí está una casa mire gente linda ahí está una casa a ver si ahí están los cayucos donde se embarca la gente para ir a pescar pero yo mi pregunta es si en fuego cómo hace esta gente para soportar los zancudos en la noche aquí en este lugar bueno la situación es de que a ver bajo la mente ellos saben la gente ya está acostumbrada ya no sienten zancudos ya y el zancudo ya cuando mire que la gente ya no no lo pica ya no les ha venido ah entonces quiere decir que si nos metemos en un hijambre de avispas y no les hacemos caso ya no los pica no los pica eso no los pica si en fuego coménteme usted acá hay lagartos aquí o no bueno de noche de noche si va cuando sube el llenante hay lagartos ajá hoy en el día como todo esto queda seco entonces el lagarto baja para la onda hay sin fuego pues ya me estoy asustando me estoy hundiendo lo que es la propia madriñera hay agua allá abajo ajá es que pero de noche se habrá gatillo aquí si hay ambas ay pues como se llena se hay ahí sin fuego no está latiendo agua ahí está más pacho por eso y si se pescara ahí en esas raíces bueno todos modos ya lo vamos a donde si hay si hay huevo bueno gente finalmente no hay pescado todo el tiempo les quedamos mal con la pesca todo el tiempo no agarramos nada si es que miren la verdad es es mejor ir a la poza del guacal verdad allí si se agarra así que linda gente si usted quiere quiere saber si el primo guicho va a comer pescado hoy no deje de ver este video hasta el final vamos a dejarles hasta acá este recorrido y bueno tal vez le grabamos otro pedacito ahí para que ustedes puedan ver como nos fue en la marea así que linda gente hasta acá les vamos a este video de hoy no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo video bye hasta pronto